Lo de ayer ya lo tienes claro, que las reacciones no son completas, nunca, no hay, hay esto y de pronto hay esto, no, en medio hay, se está formando y deformando lo que sea pero un montón de veces. ¿Ha intentado la ecuación de segundo grado? No, ¿verdad? Que sí, ya. ¿Y qué? Aquí, que sí, más o menos de lo que cabe, y luego aquí, aquí, más o menos de lo que vale. Pero que sí, que sí, que yo quería quedar de manejar. Tú tienes que iniciar la relación. Bueno, este mismo que es fácil, ¿vale? Dicen, en un recipiente de 0,50 litros, se introducen 2 moles de bromo. El bromo era 5, 3 moles de hidrógeno. Cuando se alcance el valor de equilibrio a cierta temperatura, Kc vale 0,50 litros. Dice, calcula las concentraciones de las tres sustancias presentes en el equilibrio y te da la reacción. Dice, en bromo, más AC2, se suman todos los... 2 de ACB. ¿Vale? Venga, ¿cómo sería...? Siempre hay que poner la línea esta. Hay que poner cuánto es el inicio y cuánto tiene el equilibrio. Y tú en el inicio, dice que tiene... De esto tiene 2, dice. Y de esto, 3. Y de esto no tienes nada. ¿Vale? ¿Vale? De mal ya. Toma. De hecho mal. Ya aprenderemos otra forma de hacerlo, pero en principio vamos a poner aquí el número de moles. La concentración, perdón. Y la concentración en la molaridad son moles litros. Entonces la concentración aquí, ¿cuál es? 2 entre 0,5... 4. 3 entre 0,5... 6. Y ahora lo mismo son proporcionales. Si son proporcionales, le ponemos un igual. Si no lo son, no son un igual. Y ahora yo tengo que suponer que se gasta X. Vale. Si gasto X, ¿cuánto queda en el equilibrio? 4 menos X. Vamos a ver el elevado de polinomio. Si gasto X, ¿cuánto queda en el equilibrio? 6 menos X. Si se produce X, ¿cuánto hay aquí, Carolina? Tenemos estos monómetros. Ya la no. 4 veces X. Bueno, ¿no? Si de esto se gasta X, y de esto se gasta X, ¿cuánto hay aquí? ¿Te acuerdas de cómo se calculaba el grado? ¿Y de esto se gasta X? Sí. ¿Cuándo los exponentes? Y aquí, en el primer exponente hay un mono. El 4 de 6. Bueno, este está. ¿Y de este, cuál es el grado? 2X. 1. Esto quiere decir que un mol de esto relaciona con un mol de esto, ¿cuánto hay un mol de esto? Si X de esto relacionan con X de esto, da 2X de esto. Y no porque sea el doble. No porque en cada una hay dos. En las usadas le dan dos ahí. ¿Y ahora cómo eran las fórmulas? La ley de acción de más. Reactivo, producto. Concentración de producto elevado a el coerciente estequiométrico partido. Concentración de reactivo. La suma de monomios. ¿Qué es lo que voy a poner? ¿Qué es lo que voy a poner? El 4 y el 6, yo lo sé. Déjame ver cuál es. Concentración de HbR. ¿Qué es lo que voy a poner? Bueno, Dios. Y por X. De B. Más 3X. Y yo esto, yo lo siento mucho. Pero esto te tiene que pelear tú. Los X cuadrados. Las 7 es igual a. ¿Vale? Los que sean. ¿Qué es lo que se llama? ¿Puedo parar? No. Simejantes. Pero eso. Los X al cuadrado, los X al cuadrado. Los X al cuadrado. Los X con las X y los independientes.